Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy estoy aquí repartiendo pokémons a mansalva vía GTS Y de camino subiendo la plaza de moviegames Ya tengo rango 84, es una pasada verdad Vamos a ver que me dan Quintorería de leaje verde El verde sinceramente no me gusta mucho El color, tengo el morado en el 5, el violeta en 5 Y el naranja en 3, estrellita Pero el verde es que no me gusta Entonces voy a ponerle que no me interesa el establecimiento Y ahora, esto es un pequeño submini video Para ver como vamos en el evento Enfoca por favor Vamos a comprobar como vamos en el evento Temble que en la mano Y esperamos un momentito Ya he repartido bastantes foipoles Y si queréis coger, entrar en Magikar O entrar, empezar a subir Magikar Y pedir otro pokémon por un Magikar mismo Y así ganaréis también en el intercambio A ver, estamos en... Ese fue el de la otra vez Y... no, espérate Que estaban donde no era Llevamos esto Realiza intercambios mediante la GTS Llevamos 37.988 intercambios De un millón que tenemos que lograr Para que nos den 4.000 Festi monedas Yo ya llevo 72 No os creáis que es fácil, eh Que llevo bastante rato en esto Y... la verdad que solo llevo 72 Pensé que llevo a ciento y pico Si perdemos, creo que nos dan 2.000 Y si ganamos, nos dan 4.000 Festi monedas Así que... Yo también lo estoy haciendo con el otro juego Con el Ultraluna Pero ahí solo tengo 30 Si ganamos, recibo 4.000 Festi monedas igualmente Si perdemos, pues solo 2.000 Pero algo es algo Entonces, nada A seguir en la GTS Un buen rato más Y... Hasta la próxima Chao